Hola a todos y todas, que les habla es la estudiante Helen Galina Santos Rojas de la Institución Educativa Parroquial Santa Ana del Distrito de Guarmaca. Hoy les voy a narrar un bonito cuento titulado, Mi vida sin agua, mi peor pesadilla. Un día desperté, era una típica mañana de jueves. Lo primero que vi fue el sol entrando por mi ventana que la noche anterior había dejado entreabierta. Al parecer todo estaba bien, no me imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Bajé las escaleras, fui al baño a ducharme como todas las mañanas, abrí el caño, cayeron apenas un par de gotas de agua. No me alarmé porque era aparentemente normal que ocurra esto, pues el servicio de agua había estado siendo extrañamente irregular las últimas semanas. Iba camino a la cocina y escuché un ruido extraño afuera. Salía a ver qué había sido. No lo podía creer. Afuera la gente corría como loca gritando muy desesperadamente que todas sus casas estaban siendo inundadas de basura que salía de los caños. No entendía nada. Doña Rita, que miraba todo el espectáculo desde un pequeño cerro de arena que estaba cerca de mi casa, me miró y dijo, Te dije, hija mía, te dije que si no tomaban conciencia, tarde o temprano, algo como esto iba a suceder. Cerré la puerta. Corrí al baño. Era cierto. No podía creerlo. Estaba saliendo basura del caño. Intenté cerrarlo, pero este se rompió y no pude evitar que mi baño se inunde con basura de todo tipo, sin que yo pudiera hacer algo para impedirlo. Lo más terrorífico fue cuando el televisor de mi sala se prendió repentinamente. Estaba en el canal de noticias. Una reportera decía con voz muy desesperada, El mar, el mar se está saliendo, pero no es agua, es basura. Terminé de escuchar eso y corrí desesperadamente hacia mi cuarto. Me acerqué a la ventana y vi como una enorme ola de basura venía por toda la calle hacia mi casa. Grité demasiado fuerte. De repente, abrí los ojos y estaba acostada en mi cama. Vi por la ventana y todo estaba completamente normal. Corrí al baño, abrí el caño y vi caer el agua. Sentí por mis mejillas caer lágrimas de felicidad. Todo había sido un sueño. Desde ese entonces, cuido el agua más que a nada. Se ha convertido en mi prioridad. Fin. 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 Fin.